Hoy volvemos a Mainar para seguir sacando patatas con Miguel, pero en esta ocasión con la máquina grande. La principal diferencia es que los operarios aquí van de pie, y eso es una gozada, porque si tienen que doblar el riñón, pues quieras que no quieras, 8 horas, 8 horas y media, que estamos todos los días trabajando, doblando el riñón, pues seguramente me mandarían a la mierda. Y aquí pues van de pie, y van de maravilla. La diferencia más importante también, en la máquina no cogen patatas, la mayor parte del tiempo cogen terrones, o sea, desechan lo malo, lo bueno es lo que sigue su curso, ¿vale? Y después, otra importante diferencia es el rendimiento. El rendimiento de que con la otra, pues un, no sé, un buen cogedor de patatas, pues a lo mejor te puede coger 2000 kilos al día. Por decirte algo, un buen cogedor. Pero con esta máquina, si se da el día bien, podemos coger 40 toneladas, entre 6. La diferencia de rendimiento es brutal, y eso que esta, es de las máquinas grandes la más pequeña, ¿vale? Estoy pensando ahora en cambiar, bueno, ya lo pensé el año pasado, pero no ha podido ser. Hace mucho que la tienes. Pues esta máquina hace 8 años, puede ser que la tenga. 8 años iba conmigo ya. Y era de primera o de segunda mano ya. No, no, esta es veterana ya, así es quinta mía. Es quinta mía. Tiene 31 años, del año 92. Es una máquina ya antigua. Es antigua, sí. Y eso pues habíamos pensado en cambiarla, aparte de por el rendimiento, sobre todo por lo que es el trato a la patata, ¿vale? Porque ha avanzado muchísimo la tecnología en cuanto al trato al tubérculo. Bueno, pues para otro año. Vas a todo, Gas. A ver, como veis, la tierra no está seca del todo, ¿vale? Esta noche han caído 5 litros, ¿vale? Entonces, hoy está la tierra muy buena. El impedimento que tenemos es que la hierba pues me da problemas ahora mismo, ¿vale? Ha sido poca lluvia, han sido solo 5 litros de agua, ¿vale? Esos 5 litros de agua no suponen nada. Incluso lo que te digo, la tierra se ha puesto mejor que estaba, porque antes resultaba un poco seca, y el roce de la tierra seca pues puede dañar un poco la patata. Ahora, si llueven 25 litros, si solo son 25 litros, seguramente a las patatas no les pase nada. Seguramente. ¿Qué pasa? Que claro, no es lo mismo coger la tierra seca que cogerla con humedad. Entonces tendríamos que parar unos cuantos días de sacar patatas. Y esos días, pues tenemos riesgo de que vengan heladas, por ejemplo. ¿Y el hielo? Pues me puede entrar el hielo dentro del surco y que se hielen las patatas. Eso no lo queremos. O incluso cabe la posibilidad de que no pare de llover, que no sean 25 litros en un tiempo, que sean 100. Y que no podamos sacar las patatas hasta Navidad, ¿vale? Porque no se pueden sacar las patatas con barro, no pueden llevar tierra. Bueno, vamos a descargar. ¡Vamos, vamos! Aunque lo dicho, en el campo nunca llueve, a gusto de todos.